Ok, ok. Hoy te voy a enseñar tres formas de utilizar las tintas. La primera forma es aplicarlo en los labios. La forma número dos es aplicarlo en las mejillas. Y por último podemos aplicarlo en los ojos. Y estos son algunos usos que le puedes dar a tus tintas cuantos necesitan.